¡Bricando! ¡Bricando! ¡Bricando sin parar! ¡Bricando! ¡Bricando sin parar! ¡Algo vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y por aquí no te quiere bailar! ¡Y por aquí no te quiere bailar! ¿Cuáles son? ¡Lala! ¡Eso, Don Lázaro! ¡Felicidades! ¡Alcuda y Nutibleche! ¡Los quiero muchísimo! Dice un abrazo fuerte. Dice como quisiera estar con ustedes de parte de Marina Gómez. ¡Marina! ¡Gracias Marina! ¡Te queremos! ¡Gracias Mari! ¡Te queremos! Claro que sí. Seguramente, pues, para los que estamos aquí, nos sentimos muy contentos y felices. Hacemos mención muchas veces por los que también ya se nos adelantaron. Por ahí la señora esposa de Don Lázaro, la señora Matilde Domínguez Velázquez, ¿verdad? Que, pues, ya hace unos cuantos años que ya partió de este mundo, ¿verdad? Pero seguramente, pues, su familia la recuerda siempre. Y especialmente Don Lázaro, ¿verdad? Porque fue su compañera de muchos años. Ok. Claro que sí. Muy bien. Claro que sí, vamos a continuar con este evento, este gran evento de Jesuero, el señor Lázaro. Enrique León, Lupita, Lupita León y René, su esposo, ¿verdad? Y también María Elena León y su esposo Manuel. Y todos sus hijos e hijas. También para Elí, para Elí y su esposo. Para Gabriela. Para Gabriela León, claro que sí, su esposo. Para Israel. Para Marianita. Para, bueno... ¿Israel también dijo? Sí, Israel. Israel León, por supuesto. Ojalá no se me pase ninguno si no lo hago nada. ¿Lupita? ¿Lupita? Sí, ya dije. Lupita León y René, su esposo. Para todos los grandes amigos y amigas que se encuentran allá en la Unión Americana. Un saludo especial de parte del señor Lázaro León García, que está presente. Y para la hija mayor, la señora Sabina León, que la está acompañando. Y que recibe Silvierta, y luego Leticia, y luego Concha, y luego Gabriel, y luego Marisimiel, y luego Marialita, y luego Israel, y luego Kiki. ¡Ya vas a acabar luego! Sí, para todos y todas. Se va besando la cruzona y dice... ¿Qué pinches quieren? ¿Qué pinches quieren? ¿Qué pinches quieren? ¿Qué pinches quieren? Claro que sí. Y para los... Mis nietos, ¿verdad? ¡Vamos, la hija! Se llama Besando la Cruz acá para el mariachi Asunción de María y acá de Trapehuala Guerrero, que están presentes. Hoy y siempre. Cintia dice que es mi hija allá, y Benito León, su esposo. Yadita León, John Bryan, y Sofe, mi hijo José Manuel, su esposa Joana y Benjamín. ¡Ay, mi Dios! Dicen... ¿De qué sirve querer? El deber, respetando un amor. No, 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 no. A mí todo, verás tú. No va a nadie jamás. De qué sirve querer, si tu luz la perdí. Hoy no encuentro la paz Tú eras el sol, tú eras la luz que me alumbró Cuidado, hoy eres tú por tu traición Yo me voy lejos A la baba nos vamos De aquí Pa' poder de olvidar Que qué sirve crear Si tu luz lo perdí Hoy no encuentro la paz Ay, ay, ay Gracias por los aplausos Tienes permiso, Lázaro, la voy a olvidar ¿Y quieres cantar otra vez? Yo creo que sí Su hija la mayor ¿Es la mayor su hija? Sí Un abrazo fuerte a mi hermano Giliberto y a su hijo el Gustavo de parte de María, María León Mari, gracias Mari Aquí está mirándote, mira Aquí está tu hermana Aquí está tu papá Les comento familia, amigos Que este video va a estar disponible En nuestro canal de YouTube Mañana ahí para que lo vean Búsquenos como Chiro Informando en YouTube Ahí lo pueden ver también Ahí va a estar disponible Vamos a seguir con más temas musicales Vamos a seguir con todo Viene lo mejor del momento Ahí pueden disfrutar de varios videos Participando en este día Con esta linda fecha Venga bonito Vámonos Adelante, bueno, bueno, sensual Quizá, aquí está, va Bueno, bueno, que venga bonito Véngase Véngase, véngase, véngase A ver Recién casado también Dijera el americano Camás, ¿eh, man? Martín Maneras, el último trago No, 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 no Gisabo Aquí te hablan tu padre, Gisabo Dale, ahí viene Salve Gustavo Vete compadre Incluyete A esa rueda Vamos a bailar Vamos a hacerle con mi mismo ritmo sensacional Vamos a hacerle, vamos a bailar con mi mismo ritmo sensacional Siguiendo, 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 siguiendo Siguiendo, siguiendo, siguiendo Siguiendo, siguiendo Al parejo compadre Pero, antes Dice Que baile, que baile, que baile, hoy que miedo, mire como soy temblando, hoy que miedo, mire como soy temblando. Que sí, que no, es como chingado, que sí, que no, es como chingado, que no. Porque la mesa ya empezó, hoy en ese ritmo bailaré, porque la mesa ya empezó, hoy en ese ritmo bailaré, y la cintura moveré, y la cadera me liaré, porque la mesa ya empezó, porque la mesa ya empezó. Y por acá nos indican, que baile, no se escucha bien, el herrero, ¿dónde está? A ver, que baile el herrero, por ahí dice, ¿dónde está el herrero? ¿Dónde está? Baile el herrero, 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 baile el herrero. Tonta bebé, tonta bebé. Aquí está, órale. Ahí están los bebecitos, los papás. ¿Dónde están los bebés? Ahí están. Ahora la bolita se llama, llegamos a Marachino, comarca, la bolita dice, desde la camarga, lo cuidará. Dice, dice, así, comaré. A, B, I, O A, B, I, O Sir, 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 Sir Sigue la galleta Y esa Y esa es tuya, compadre Esto es lo que hay Y arriba las mujeres Y más arriba los padres, hombres ¡Brincando! ¡Brinjando! ¡Brinjando! ¡Brinjando sin parar! ¡Brinjando! ¡Brinjando! ¡Brinjando sin parar! ¡Ay, compadre! ¡Suevecito! 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 ¡Vamos juntos a bailar, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro que sí, María Tapia! ¡Saludos para Tupillo! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Al suelo! ¡Gracias por su bebitos, comestarios! ¡Aquí está Tupillo! ¡Suevecito! ¡Suevecito! ¡Le manda saludos, María Tapia! ¡Mi sobrina! ¡Tu sobrino! ¡Todos tus sobrinos! ¡Claro que me gustan todos! ¡Claro que me gustan todos! ¡Claro que sí, María Tapia! ¡Saludos para Tupillo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Ahora les toca a Los Párez al centro! ¡A ver Consormuş a loschetes al centro ¡Ya! ¡Ya! ¡Suelo! ¡Ya! ¡Suelo! ¡ sposób requisanlo! ¡Montag made! ¡Suevecito! ¡Suevecito! ¡Montag made! Haces un abonnista tras销 Vamos a bailar muchachos suelo, 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 suelo. El marechilombu quiere bailar. Quiere bailar el marechilombu, quiere bailar el marechilombu. El pie, el pie, el oso. El marechilombu quiere bailar. El perro quiere tomar pero no hay cerveza, quiere tomar pero le descuenta A ver que el otro, que se vende en un pie, 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 en el otro Hombre, no le sacaron nada a la prójera, vea, vea, en un pie, en un pie, en el otro, en el otro Que se escuche el grito de las mujeres, y el chifreo de los caballeros Hombre, no, no queremos la oficina Como dice, mene meneíto que es la pura sabrosura, mene meneíto, mene meneíto Mene meneíto que es la pura sabrosura, mene meneíto, mene meneíto A ver, girando, girando a la rueda, girando a la rueda, cuéntase de acuerdo para los hombres Feliz a por aquí, feliza por allá, feliza por delante, feliza por delante a las solicitudes de la música que están por acá haciendo las peticiones y bueno por ahí el pastel ya de una vez dice porque se puede echar a perder el pastel elaborado con tres leches y también a la leche bien a ver cómese la paletita esa jale el poquito para que se la coma también se la mandaron a usted está una paletita bueno las fresas por el calorcito hay que aprovechar el pastel de una vez hay que darle su buen pedazo sí a ver para que se coma la paletita de sangre grande 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 que hay una sorpresota grande adentro jale le jale le saliendo los dólares don lazaro el aplauso fuerte y nutrido ya ves don lazaro como su familia de esta manera se distinguen verdad miren es un rollo de billetes a ver es un rollo de billetes ayúdenle a enrollar los billetes pues de menos dios seguramente por ahí para que usted pueda adquirir sus medicamentos también es su alimentación ah se lo va a llevar a disneylandia mira nomás perfecto con este billetote se va directamente a disneylandia nos vamos a ir a Tamirano aquí cerquita a don lazaro vamos a ir allí luego luego los mariscos mañana nos vamos a ir a curar a Altamirano se lo viene a curar a Altamirano dice a Chihuahua pero que va a ser Altamirano o aquí en San Lucas puede aquí se los puede curar aquí ándele muy bien perfecto bueno pues muchísimas felicidades a don lazaro saludos a toda la familia nosotros nos vamos a pasar a retirar nos vamos para Montegrande gracias familia León por la invitación que bueno por acá gracias a nuestro amigo Chiro verdad por la transmisión en vivo él va a retirarse tiene que estar allá en Limón en Montegrande en Montegrande para acá atrás verdad ajá pueden buscar el video en Facebook en Youtube ahí este búsquenos como Chiro A Informando Chiro ah Chiro A Informando ahí está el canal ahí pueden verlo en el video vamos a continuar señores muchísimas felicidades don lazaro muchísimas felicidades a todos a todos los papás a todos los papás que se encuentran aquí presente ha dado mucho gusto al profesor José verdad muy bien mucho gusto a su cuñado gracias gracias a sus hijos a sus hijas por la invitación quien más quien es otro papá por acá de aquí de su familia aquí está el señor este también don don Esteban Ulises también ya es papá ahí está bien don lazaro pues ahorita muy bien pues ahí está las palabras de don lazaro le mandamos un saludo a toda la familia conmigo que apenas se casó todavía no está en el trabajo Jorge mi perdón Jorge mi cuñado Jorge también el señor Jorge